Bueno, esta es una actualización del video que subí hace una semana y se llama Guerra en Medio Oriente 2020, en el cual yo planteaba que se podría producir una guerra en Medio Oriente. Yo especulaba en ese video que esa guerra sería entre Israel e Irán, pero no estarían involucrados otros países y eventualmente algunas potencias militares. Esto ocurriría, había especulado que ocurriría en los próximos días, hoy es 17 de mayo de 2020. Bueno, ha ocurrido hoy justamente un acontecimiento que cambia las cosas y me voy a animar entonces a ponerle más o menos una fecha a lo que está, a lo que muy probablemente ocurra en Medio Oriente. A propósito, yo en el video anterior decía que uno de los acontecimientos era que Israel había anunciado que pretende anexionarse Cisjordania. Ahora a mí ya no me queda con lo que pasó ahora, no me queda muy claro que el asunto vaya a venir directamente por este lado, pero hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, el evento que cambia el panorama es una noticia, que acá lo tengo en el diario Sputnik, que es una noticia de hoy, dice embajador de China en Israel hallado muerto en su residencia. El embajador de China en Israel, Duwei, apareció muerto en su residencia en la ciudad de Herzliya, justo al norte de Tel Aviv, confirmaron funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Duwei llegó como emisario a Israel el pasado mes de febrero, hace solo tres meses, tenía 57 años, estaba casado y tenía un hijo, aunque su familia no se encuentra en el país de momento, refiriéndose a Israel. Y acá, al final, que esta es la parte interesante de esta nota, dice, las relaciones de China con Israel son complejas y en varios ámbitos son bastante estrechas, una circunstancia que Estados Unidos ha denunciado en varias ocasiones. Vos sabés que en Israel, el puerto de Haifa, creo, en ese puerto solamente pueden entrar barcos chinos, tanto mercantes como militares, pero los barcos estadounidenses no pueden entrar. Así, fíjate cómo es esto. Y como acá dice que Estados Unidos, bueno, está denunciando esta cooperación. Continúa el artículo. Justamente esta semana, repito, hoy es 17 de mayo de 2020. Justamente esta semana, el secretario de Estado, Mike Pompeo, realizó una visita relámpago a Israel en la que criticó veladamente al primer ministro Benjamín Netanyahu por su proximidad con China. Y ahora fíjate esto. Precisamente el viernes, el viernes que pasó, 15 de mayo, Duway publicó un artículo en la prensa hebrea elogiando las relaciones de China con Israel y criticando a Pompeo. Dos días después el tipo aparece muerto, que a todo esto los medios israelíes no están diciendo exactamente qué fue lo que pasó. Dicen que tuvo un paro cardíaco. Sí, todos nos morimos de un paro cardíaco. Te morís porque deja de latir el corazón. A mí me parece que este tipo lo encontraron suicidado de tres tiros en la espalda. Lo cual, si el tipo murió o lo mataron de manera brutal, es un mensaje muy fuerte ese. Y este acontecimiento creo que cambia completamente las cosas. A mí me parece que esto es un mensaje para Israel y para China. Pero especialmente para Israel. Acá lo que está pasando es que Israel se está cortando solo. En vez de ser el perrito faldero que siempre fue, ahora le están mordiendo la mano al que le da de comer. Así que creo que por acá viene la mano. Y otras dos noticias que tienen mucho que ver. Una es los juegos que está haciendo Arabia Saudita. Este voy a leerle el copete nada más. Dice, Arabia Saudí hace una atrevida apuesta por unos precios altos del crudo. Si sus planes se hacen realidad, ciertos países de la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá se convertirían en perdedores de la garra de energía. Opina Iván Danilov, columnista de la edición en ruso de Sputnik. Este es otro punto, otro punto, perdón, otro punto que cambia las cosas. Y finalmente, esta nota también de Sputnik sobre un ensayo, una simulación por computadora, donde aparentemente todo indicaría que si hubiese un enfrentamiento entre Estados Unidos y China a nivel naval, Estados Unidos perdería en todos los escenarios. Estados Unidos perdería una guerra contra China en el Pacífico y sería incapaz de defender Taiwán, advierten las fuentes del Pentágono citadas por el diario británico The Times. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la base militar de Wuhan ya está en peligro. Los conflictos simulados llevados a cabo por Estados Unidos concluyeron que sus fuerzas se verían abrumadas en un conflicto naval contra China y bla, 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 bla. Bueno, entonces, volviendo, ¿qué es? Esto cambia completamente, esto acelera las cosas y por eso me animo yo a decir más o menos una fecha de cuándo podría ocurrir esto y más o menos cómo vendría el asunto. Primero la fecha, yo creo que los primeros acontecimientos que podrían empezar, que serían los disparadores de la guerra en Medio Oriente, empezarían a ocurrir a partir de la semana del... no, perdón, de la semana no, porque es un miércoles, del 3 de junio al miércoles 10 de junio, supongamos, en esa semana, poniendo día a promedio 7 de junio del 2020. Este... ¿y cómo sería, cómo empezaría esto? Bueno, yo creo que hay tres posibilidades. Una es algún ataque, alguna base militar que hay en la zona. Yo creo que esto va a empezar a ocurrir más bien en Turquía, supongo yo. En Turquía puede ser que ocurra esto. Este... algún ataque a una base militar, algún ataque devastador, ¿no es cierto? Este... o podría ser un atentado muy grave a algún edificio público, como un edificio de gobierno, o una mezquita, o algún lugar así. O el tercero, que es el que a mí más... me parece que más probablemente que ocurra, es que... ataquen o intenten asesinar, o incluso asesinen, algún... alguna personalidad muy importante. Es decir, un primer ministro, perdón, un primer ministro, un presidente, un militar importante, como ocurrió con Soleimani, una cosa así. Que yo creo que es más probable que ocurra esto. Bueno, veremos qué pasa. Esto es lo que yo te quería contar. Esperemos, yo sinceramente, espero que nada de esto ocurra. Lo que más quiero es que publique alguien que me ponga comentarios diciendo sos un trastornado, no tenés ni idea de nada, prefiero toda la vida que sea así, y no que ocurra esta locura, porque esto puede desencadenar para cualquier lado. Bueno, era nada más que esto. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo. Gracias.